Cada día, para esclarecer un crimen, se necesita tanto de la capacitación como de diferentes herramientas para analizar e investigar la línea de los hechos. Es por eso que el uso de la tecnología es de suma importancia para que los peritos en criminalística analicen los diferentes elementos que conlleva un delito. Este nuevo escenario requiere profesionalizar, dotar de servicios, productos y nuevas tecnologías a organismos públicos y privados para resolver hechos delictivos que afectan la vida, la integridad y la propiedad de ciudadanos y empresas. Aquí, en el World Trade Center de la Ciudad de México, se expone lo novedoso en tecnología forense. Desde cámaras fotográficas automáticas que pueden recrear el lugar de un crimen, planchas forenses y diferentes aditamentos como químicos e instrumentos que son utilizados para analizar las evidencias. En el módulo de la Policía Federal Científica, se muestran tanto equipos sofisticados como los diferentes protocolos que realizan en el lugar de los hechos de un crimen. Esta tecnología, este acercamiento a la tecnología que también la delincuencia organizada la toma para su mal uso, nos lleva a un reto en el nuevo sistema penal. Cómo utilizar la tecnología y las capacidades periciales del ser humano para enfrentarnos a presentar un proceso de investigación de manera transparente, clara. Además, de los elementos tecnológicos, la capacitación es importante para esclarecer un delito. Se han capacitado un total de 58 mil 545 elementos de las policías preventiva, bancaria, industrial y auxiliar. Para ello, se han acondicionado 20 sedes de capacitación, las cuales cuentan con equipo multimedia para la proyección de material didáctico. La Expo Forense estará hasta el próximo 26 de febrero. Lenin Gudiño, Noticias TBC.